... Dar hoy la muestra de que prácticamente todos, el 99% de las intendentes y los intendentes rionegrinos, junto al gobierno provincial y junto al gobierno nacional, le mostramos y le transmitimos a los 700.000 rionegrinos que no solo que estamos preocupados, que no solamente hablamos de nuestro compromiso de lucha contra las adicciones, sino que aparte estamos mostrando que vamos a trabajar juntos y estamos comprometiéndonos a trabajar juntos. Me parece que este es el hecho de poder, primero de asumir que el problema es de todos. Si uno evalúa cómo se fue modificando la cadena de responsabilidades o cómo la sociedad veía o nos planteábamos lo que era el tema de adicciones o el tema de drogas, podríamos decir que hace 15 años atrás, desde todos los niveles se echaban culpas o se echaban responsabilidades. A través de esta firma, Río Negro se incorpora como las, entre las primeras 10 provincias de Argentina que adhieren a este programa. Ya hay un movimiento a nivel del país que va generando una conciencia de que no solamente nación, no solamente provincia, sino también los municipios tienen una responsabilidad institucional en este tema. De ninguna manera este programa implica una delegación de responsabilidades a los municipios, sino una coparticipación en la responsabilidad que cada uno tiene y debe operar. Se terminó el tiempo de la mirada y los discursos políticos sin acciones y este gobernador toma otra acción más de ir avanzando en el tema. Ya a la comunidad no le interesa cuál es su intendente, cuál es su gobernador o cuál es su presidente, sino que necesitamos respuestas, respuestas que tengan que ver con lo que le pasa en el día a día. Y el consumo de drogas es un problema serio e instalado en toda la comunidad. Hoy en realidad hay policonsumos. Hoy los jóvenes consumen distintos tipos de sustancias. Los jóvenes y los no tan jóvenes, lamentablemente hoy al alcohol se integra también el consumo de la marihuana, se integra también el consumo de la cocaína, como elementos que junto con los psicofármacos, que esto también implica un mal uso, digamos, de sustancias que tienen un fin determinado, hacen a una mezcla que es explosiva, que daña profundamente el cerebro de nuestros jóvenes y que como hoy también se decía, debemos generar la conciencia que en la propia mujer embarazada, en la medida que consume alcohol, que consume tabaco o que consume algún otro tipo de sustancia, está ya predisponiendo a quien lleva en el seno materno a que tenga este tipo de adicciones en el futuro. Así que el trabajo por delante es muy complejo pero también es muy apasionante y contamos en la provincia con mucha gente dispuesta a hacerlo. Veremos de qué manera nosotros comenzamos a trabajar estos temas que como le decía, no creo que estemos exentos. Quizás como somos un pueblo pequeño, la situación no se visualiza tanto. ¿Y cuando se visualiza qué tipo de problemáticas son? No, generalmente lo que más se visualiza ya es el alcohol, no otro tipo de drogas o adicciones. Nosotros tenemos de vecino a una ciudad como San Carlos de Bariloche y a veces ese tipo de sociedades tan grandes donde la situación por ahí está más visible, generalmente termina replicando en los pueblos pequeños. Por eso digo, no estoy responsabilizando a Bariloche de lo que me pasa a mí, todo lo contrario, pero bueno, ojalá yo pueda empezar a trabajar sobre este tema y al día de mañana poder tener esta situación medianamente controlada, que es lo que uno pretende. Sí, nosotros venimos trabajando mucho en esto. De hecho, Bariloche tenía programas de sedronar, algunos continúan. Para Bariloche es un tema importantísimo, te diría uno de los primeros en la agenda, porque como decían recién en la mesa que presentó, es un problema de todos, pero fundamentalmente es un problema municipal, porque nosotros somos lo que vemos cara a cara al vecino, a las madres, a los padres, a los mismos jóvenes con los problemas de adicciones, que muchas veces nos piden ayuda y es difícil dársela, al menos que sea un trabajo articulado entre provincia, nación y municipio. Eso es lo que pasa hoy aquí, eso es lo que empieza hoy aquí y me parece fundamental para tratar de empezar a dar solución a este problema gravísimo. Incluso nosotros tenemos ya un programa de narco-criminalidad de una secretaría creada por nuestro gobernador Alberto Beretinec, que ya estamos trabajando en conjunto, con seguridad, con la Nación a través de gendarmería, con la policía y con los intendentes que están a la margen del río Colorado. Así que hemos tenido encuentro y estamos haciendo cosas en común. Por ejemplo, nosotros con 25 de mayo, trabajando, digamos, sobre todo en la noctunidad, en la prevención, en charlas, en lo que pueda ser, digamos, el municipio. Después, bueno, todo lo que es inteligencia y estar a los niveles más altos, que es donde se debe apuntar, que es al narcotraficante. Obviamente que ahí está la Nación y la provincia a través de sus medios de inteligencia. Y el abón muy importante en esta temática es la justicia que actúe con celeridad y con buen tino en la condena de estos individuos que producen, digamos, toda esta problemática. ¡Gracias!